La historia de un mago La luna su única amiga le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Y es que él sabía muy bien que su existir nunca debía salir de su destino Y si alguien te tiene que amar ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue en una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que en todas su vida jamás conoció Desde este mismo momento el hara y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó Ver tanta felicidad entre los seres Y con su odio atacó Hasta que el hara cayó En este sueño fatal de no sentir Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.